Amigos del Youtube hoy les traigo un aviso importante de que habrá una batalla de maldiciones después de subir este vídeo y si no les pongo intro a los vídeos es porque es una hueva y si no he subido la parte 2 de conociendo a Harry y la de Cron el legado es porque es mucha tardanza eso fue lo que yo yo 1100 me dijo y porque muchos me critican si ni siquiera han intentado hacer un vídeo como estos y también me critican no sé por qué me critican en mis vídeos si no tienen un triste vídeo. A excepción de yo yo 1100 me critica para que me enseñe a hacer vídeos porque él si sabe y también les doy un aviso sobre la tercera temporada bueno esto aquí acaba porque tengo que hacer más vídeos muchos no saben que los sábados y domingos hubo vídeos.